La vida parrandera me mata, me mata, me mata Estamos yendo directamente a una entrevista con el cantante cubano Kiki Valera que presenta su nuevo álbum Basilón Santiago que obviamente habla de sus raíces y de la música cubana Bienvenido Kiki Valera al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay ¿Cómo estás Kiki? ¿Bien? Muy bien Basilón Santiago, este homenaje a las raíces y riqueza musical de Cuba Me imagino que para vos debe ser todo artísticamente y espiritualmente muy rico en cuanto a lo musical y en cuanto a las raíces musicales que también tenés Eso es correcto Eso es correcto ¿Qué pasa? Que yo vengo de la región más oriental de Cuba O sea, que es la parte en la región de oriente más específicamente Santiago de Cuba Una ciudad donde se le corona por ser la cuna del son cubano Como muchos probablemente de tu audiencia saben que el son cubano es un género musical autóctono de Cuba Y yo vengo de esa región, de una ciudad bien alegre, con mucha música Desde que tú pones un pie en Santiago vas a ver que hay música, baile por donde quiera Hay alegría, alegría Sí, 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 es muy, muy, muy Claro Y entonces Vacilón Vacilón Para vacilar Para vacilar Ya tú acabaste de poner la furdilla Vas allá de Cuba, ¿no? Este, no tenías manera de no vacilar porque sos el hijo mayor del famoso septentro, la familia Valera Miranda O sea, que no había manera de agarrar otro camino y menos en Cuba, ¿no? ¿Qué pasa? Que Mi papá, fundamentalmente, en este caso, él viene de una familia, o sea, de una familia que en sus orígenes se asentaron en la cuenca del cauto, en la región oriental Estamos hablando desde, probablemente, siglo XIX Sí, siglos atrás Sí, sí, sí Probablemente antes Cuando la colonia española Y entonces, esta familia, de alguna manera, eran músicos, aunque empíricos Y entonces, ellos, después de la... al final del día, se reunían y hacían música Y eso se fue transmitiendo de una generación a otra Bueno, para que ustedes sepan, tenemos música original y esto sí que es un vacilón El bla, 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 que se olviden El que perdió, perdió, el que ganó, ganó Viene así Familia Este vacilón Movimiento y nada más Que las lenguas son así Movimiento y nada más Mi padre, ya... que es... que fue uno de los últimos eslabones que me conecta a mí, con mi... como sea, con mis ancestros Tuvo la oportunidad de estudiar un poco más y... 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 y tener una... una visión más amplia De... lo que estaba pasando a nivel musical La mayoría de los miembros de mi familia, por parte de padres El que no tocaba... Claro El... 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 el que no tocaba guitarra, tocaba estrés El que no tocaba tumbadora, el que no tocaba bongo El que no cantaba... o... tocaba maracas Y el que no cantaba ni tocaba... eh... pero... bailaba Como meto la cabeza a mi bien Para nadar con un pez Como meto la cabeza a mi bien Ay... para nadar con un pez Ay... Tengo 26 años... Mi padre... para mi cumpleaños... Me dice... mi papá... Oye... te tengo un regalo... tú sabes... yo... muchachito... Oye... ¿qué será? Será una bicicleta... Será un par de patines... ¿sabes? Y mi papá se aparece a la casa con un tres... cubano... El tres cubano... es un... un instrumento... eh... típico de Cuba... Es de la familia de las guitarras... Y tiene... tres cuerdas dobles... ¿Esto es que van agrupadas? Si... dobles... dos, dos y dos... Entonces... se afina de una manera peculiar... Y tiene una son... una sonoridad única... Y era el instrumento que... que se usaba... Generalmente para tocar... son cubano... Que el son cubano surge en la parte rural... Después en los años 20... Después que el son... empezó... a... a... Introducirse... en la alta sociedad... Y... fue del campo... Hacia las grandes ciudades... Este caballo no tiene la culpa mulato... Que lo tengan impidado... Caballo de la sabana... Porque está viejo y cansado... Hay que cogerse la suave... Tú no ves que está cansado... Y empezaron a investigar... Y entonces... Se llegó a la conclusión... De que la familia mía... Por parte de la familia Valera Miranda... Eran portadores... Auténticos... De raíces soneras... O sea... Fue una... Una de las... De las primeras... Familias... De que cuando se asentaron en Cuba... Porque la... La mayoría de ellos... Eran de... Procedentes de Islas Canarias... Fue... Trayendo su música... Y... Y... En Cuba se fue... Moldeando un poco... Entonces... Eh... Luego... Decidimos... Ya... En el marco... En un marco familiar... Más estrecho... Que era compuesto... Por mi... Por mi papá... Mi mamá... Y mis dos hermanos... Por formar un grupo familiar... Con... Con... La... Misión... De tratar de... De preservar... Lo... Lo... Lo más intacto posible... Esa tradición... La autóctona... Esa tradición familiar... Claro... Que nos viene... Desde una línea directa... Entonces... Empezamos... Eh... Eh... A hacer giras... A nivel internacional... Desde el año... Eh... A partir del año... 1993... 94... Y... Llevando... Eh... Sobre todo... En... Muchos... Escenarios... En Europa... De Félix Valera... Miranda... Vida Parrandera... Más... No sé... ¡ lawná... Er... No sé... A la taza... Hay que ya... No sé... Eres... Pero no sé... Es... Es... Me mata, me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata Señor que me mata, me acaba Esta vida parrandera me mata Lo juro que me mata y acaba Esta vida parrandera me mata Mi vida que linda que eres No me canto de mirarte Pero no me atrevo a hablarte Porque no sé si me quieres Si alguno a ti te dijere Que yo me muero por ti Vroom, vroom, vroom Vroom, 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 v Iki Valera, el hijo mayor de la emblemática familia Valera Miranda, desde Cuba con mucho vacilón. Tu padre Félix Valera Miranda, me imagino que obviamente más allá de todo lo que te enseñó como padre a un hijo, musicalmente hablando, ¿te enseñó algún consejo o simplemente vos mirando su disciplina, su profesionalidad, profesionalismo a lo largo de tantos años? ¿Aprendiste viéndolo, mirándolo o te dio algún tip y te dijo para ser un buen músico tienes que tener tal conducta o ir por este camino? Mira, mi padre era maestro. Mi padre tuvo la oportunidad a principios de los años 60 en Cuba. Ya había triunfado la revolución. Entonces, mi padre había nacido en el campo. Como se dice en Cuba, era un guajiro. Semi-analfabeto, pero ya traía ese germen musical producto de lo que te acabo de explicar. Claro, de los ancestros. Exacto. Entonces, a mi papá se le da la oportunidad de estudiar en la ciudad de La Habana, en la primera escuela de instructores de arte que se fundó en Cuba. Cuando él se gradúa, conoce a mi madre, que también estaba estudiando en esa escuela, pero mi madre estaba estudiando lo que era la parte del baile, tanza. Ah, pero era como anillo al dedo. Fueron el uno para el otro. Claro. Entonces, se gradúan, los mandan a trabajar en un pueblito remoto de la zona de Santiago de Cuba, y allí mi papá empieza a impartir en un pueblo que hasta ese entonces no había un profesor de música así como tal. Entonces, mi papá se dedicó una gran parte de su vida a enseñar a la docencia, a los niños. Para ti, Nico, que yo te doy un beso. Para ti, Nico, que vuelve esta que es para ti, Nico, yo nací sol y para ti, Nico. Hay una niña, me decía, y Santa Isabel del Progreso. Una niña, me decía, y Santa Isabel del Progreso. Jurado darte un beso, hay antes que amanezca el día. Jurado darte un beso, hay antes que amanezca el día. Entonces, no había forma de que yo pudiera escapar de eso. Porque mi papá era muy dedicado, tenía mucha paciencia para enseñar las cosas. Esa fue mi vida. Esa fue tu vida. Esa vida parrandera, ¿no? Esa vida parrandera, que eso es otra historia. Aparte de esa vida, está la vida parrandera. Pero la vida parrandera también, obviamente, Amar, como vida parrandera, es un tema que te dio una canción que te ha dado muchas satisfacciones, que les ha dado. Sí, cómo no. Esta canción es propiamente de la familia Valera Miranda. Valera Miranda. Me mata, me mata, me acaba. Esa vida parrandera, me mata. Sí, señor, porque me mata y no acaba. Esa vida parrandera, me mata. Me mata, me mata y no acaba. Esa vida parrandera, me mata. Como aquí la prisionera, en la caula del amor. Como aquí la prisionera, en la caula del amor. Mira si será don locor, quererte y que no me quieras. Me mata, que me mata, me acaba. Esa vida parrandera, me mata. 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 Muchas canciones en esa época, o sea, en este género específico que digamos que es el son, la huaracha, muchas canciones salen a partir de un estribillo corto, de una oración, y alrededor de ese estribillo se van tejiendo historias, frases, frases que de una forma u otra cuentan alguna historia o sugieren algo, pero que está conectado con ese estribillo. Puede ser esa canción, porque como mi familia era muy fiestera, muy parrandera, puede ser que en una fiesta a alguien se le ocurre, esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Entonces, otro tío mío, que era poeta, se le ocurre hacer una décima o una pequeña cuarteta. Y así se va, pero generalmente esto, la estructura es siempre lo que se llama llamada y respuesta. Claro. El coro, o sea, el solista hace un llamado y el coro responde a eso. Entonces, esa interacción crea una... Esa comunicación, esa ida y vuelta, ¿no? Exacto. Eso crea una dinámica que hala mucho. O sea, que es divertida aparte también. Exacto. Claro. Entonces, in situ, las canciones se van cambiando y se van haciendo. Entonces, este estribillo trascendió hacia mi día por culpa de mi bisabuela. Por suerte. De mi bisabuela, porque a quien primero mi abuela le escuchó eso fue a su madre, que es mi bisabuela. Y yo tuve la oportunidad de conocerla cuando ella tenía 103 años. Y entonces, y así como la chumbamba, o sea, se quema la chumbamba. Candela E, se quema la chumbamba. Candela E, se quema la chumbamba. Se quema la chumbamba. Se quema la chumbamba. O sea, son historias y son... Pero esta canción, la vida pasandera ha tenido mucho... O sea, muy buena acogida en el público. Porque si te fijas en el canal, tiene 20 y pico millones. 24 millones tiene ahora. 24 millones. O sea, eso te está diciendo de que realmente tiene algún gancho. Totalmente. Algún valor. Y es la canción con la cual yo comienzo cada uno de mis conciertos. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y las hojas se revientan. Caballos le dan sabana porque está viejo y cansado. Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado. Cuando le sueltan la rienda, es caballo petrocao. No solamente aparte de temas propios, están los clásicos temas a los que le hacen su versión. Exacto. A tu manera, a la manera de tu familia. Por ejemplo, hay cientos de temas. Muñequita feliz, déjame vivir, lágrimas negras, bueno, se quema chupambá, caballo viejo, que también hizo Julio Iglesias. Sí, pero caballo viejo es original de Simón Díaz. Ah, mira, pero yo lo conocía por Julio Iglesias, por ejemplo. Sí, Julio Iglesias le hizo una versión de los años 80, creo. Por los 80, los 90, por ahí. Sí, sí, sí. Pero eso es un joropo original de ese excelentísimo, para mí, maravilloso compositor venezolano, Simón Díaz. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado. Linda melodía para cantarla, con su sabor a melado. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado.